Mira a tu alrededor En la plaza hay gatos en el play Contame como rompen los bombos el silencio La piel de este país se empapa hasta el cimiento Ciudades de papel que laten bajo el cielo Un rostro de muchacha, nubes en el pelo Contame lo que ves, aquello que te toca El triunfo y el revés, contame bien tu historia Y es fuerte la verdad que sale de tu boca El suelo que nos une es más que polvo en roca Tenemos alma de bosque y un corazón que quiere volar Llevamos sangre sin hombres que no vamos a olvidar Llevamos ríos por dentro con sueños en el agua Queremos días mejores mucho antes de mañana Tenemos ojos de invierno y un sol que siempre vaya a brillar Tocamos el paraíso tendidos bajo el palmar Tenemos una bandera flotando en la mirada Tan frágil con un beso o el canto de una rara Decibe cómo fue, callaste la palabra Pediste con la voz, mi amigo que me llama Decibe cómo estás, préstame tu mirada Que sólo vos y yo sabemos lo que falta Decibe enciende la luz de alguna madrugada Has visto a tu volcán, llorando fuego y nada Él llora por la suerte del tigre y la bandada Del tímido venado, casado por la espalda Contame tu pasión, tocame la memoria Seremos una voz si somos una ola Cambiemos la tristeza por lámparas de vida Llevemos el amor a cada piel herida Tenemos una de los que hay un corazón que quiere volar Llevamos sangre sin hombres que no vamos a olvidar Llevamos hijos por dentro con sueños en el agua Queremos días mejores mucho antes de mañana Tenemos ojos de invierno y el sol que siempre vaya a brillar Tocamos el paraíso tendidos bajo el palmar Tenemos una bandera flotando en la narra Un frágil con un beso o el canto de una rara